Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowBestreet y estamos en una nueva carrera con suscriptores, con deportivos clásicos Hace mucho tiempo que no he jugado con estos coches, me apetecía Llevamos el coquete y aquí al lado llevan el casco, que la verdad que corre un huevo Y bueno, pues creo que me va a ganar el pavo eso, o sea, ese coche corre un montón Es como, no sé, como comparar entre un centorno y un entity O sea, no tiene nada que ver, el entity es lo mejor y el centorno es broza, casi lo digo al revés Vale, vamos, ojo, cuidado que se va ese coche Vale, el casco como veis ya se está alejando de los deportivos clásicos Creo que es el que más corre de todos Eh, que hay que hacer ahí, que hay que hacer ahí Vale, vale, que es una autopista de containers Vale, vale, y suena, suena muy bien ese coche, o sea, me encanta Se lo compró a Stratos y me dijo, mira que bien suena tan, no sé qué, está muy guay la verdad Creo que, hola chaval, lo he empujado hacia abajo porque estaba el punto bajo Pero no sabía que iba a morir, pero ha muerto Bien, me parece bien, me parece correcto Vale, que me hago, perfecto A ver, por donde hay que ir, perfecto, perfecto O sea, por lo menos la primera vuelta es de testear como es el circuito Creo que son dos vueltas o tres, ¿cuántas he puesto? Tres, la primera era como de testeo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, 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 ¿qué es esto? 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 What the fuck Is this O sea, ¿qué cojones acaba de pasar? Bueno, como ya he hecho el loop y yo os lo he enseñado Voy a ir por aquí, espérate, espérate que no puedo Vale, vale, no puedo hacer el cerdo, vale, no voy a hacer la guarra No lo voy a hacer, sé que se puede, lo he intentado No me ha salido, significa algo, significa que lo tengo que hacer bien Ojo, que, ah, vale, que ya he pillado el punto de ahí Vale, vale, perfecto Entonces no he hecho ninguna cerda, lo he hecho más o menos bien Vale, no lo he completado el looping Pero lo completaré ahora a la siguiente vuelta Y ya está, acabamos antes Bueno, vamos, tenemos el casco delante, que no quiero que nos saque más distancia Porque como el casco empieza a sacar distancia La hemos liado parda Vale, qué buen derrap he hecho ahí, eh Vale, vamos, 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 corre, coquete Por dentro el coquete no me gusta mucho, es como demasiado antiguo Pero, no sé, por fuera sí me mola Es en plan como, es uno de los primeros deportivos que hay Sobre todo la parte de atrás, está como muy guay, eh Vale, vamos, necesito pillar a ese tío como sea El casco, la verdad que, a ver, para gustos A mí no me gusta en tema de lo que es de aspecto Pero corre un montón y suena muy bien Pero es un poco feo, la verdad Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está la autovía de antes, en la que antes hemos adelantado el casco Que hemos empujado ¡Ojo! ¡No, no, no, no! El karma me ha castigado porque tenía las ganas de volver a empujarle Y reventarlo otra vez Y eso, eso, amigos, eso se sabía ya que lo iba a hacer Vale, tenemos un Albany Roosevelt delante Ese coche que solamente se podía conseguir durante El DLC de San Valentín, durante unos días Bueno, en el que podía atravesar eso Vale, me cago en todo, chaval Vale, bien, 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 bien Flow, flow, flow No te pongas a pegar vueltas ahora, tío, por favor Es que aquí se pierde de tiempo dando la vuelta, tío ¿Quieres...? ¿Por qué no me puedo mover? Se me ha quedado el tubo de escape pillado ¿En serio, tío? Madre mía, tío, qué mala suerte tengo ¡Joder! ¿Ahora qué? El tercero, ya, ya no adelanto Vamos, ni de broma, pillo el casco O sea, el casco se me ha ido, vamos A cagar Hombre, ¿qué tal? Señora mujer Andando por ahí ¡Eh! ¿Cómo es posible que le haya atropellado y esté de pie andando? Me cago en todo, chaval Vale, espero que le hayan cagado en el looping O por lo menos Que le hayan perdido un poco de tiempo ¡La columna! Vale, bien, bien Voy a ir a tope, o sea, no pienso frenar Apártate ¡Me cago en el señor! ¡Me cago en el tío ese que había por ahí andando! ¿En serio, eh? Todavía está ahí vivo Es que es para cagarse, tío O sea, ¿qué haces ahí en medio, macho? Aparte de fastidiarme el looping Espérate que todavía me lo fastidas otra vez A ver, vamos, eh Vale, vamos, 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 vamos Me quedo sin fuerza No importa Ahí está el punto Ahí cago en todo, tío O sea, si hubiera pillado el punto Podría haber seguido En plan, guay Pero no he podido Me cago en todo Es que la gente justo pasa por ahí Y es en plan ¿Qué haces? ¿Qué agazo pegado ahí? Vale, vamos, 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 vamos ¿Por qué? Me he puesto en el camino de arriba, tío ¿Por qué pasan estas cosas? Necesito, necesito más potencia Con este coche creo que no voy a poder pasarlo nunca, eh Me estoy poniendo muy nervioso Hacía tiempo que no me pasaba esto Era una carrera de quedarme enganchado en un punto Pero hacía mucho, mucho tiempo, eh O sea, no sé que exagero Si os digo a lo mejor Veinte o treinta carreras Que no me pasaba esto Vale, tengo el punto Lo he escuchado a pillar Vale, bien Recargamos ahora Y aparecemos rectos Y pasamos de esto ya Y quiero terminar la carrera Y no me quiero hacer un NF Vale, se acaba de buguear ahí Dos coches No sé si los veis Uno encima de otro Madre mía, tío Vale, vamos, eh Vale Entramos bien en la autovía A ver cuánto me sacan Porque si me sacan mucho Vale, me saca Madre mía, tío El primero me saca un minuto veinte O sea Llevamos cuatro Cuatro de carrera Y él me saca un minuto veinte, tío Venga, vamos, acelera Venga, tío Mira, el casco me va a doblar Lo tengo detrás Flipas, tío Flipas, lo tengo detrás Es que a ese no lo adelanto ya ni de broma Me saca una vuelta, tío Me cago en el looping ese Qué asco Bueno, pues nada, chicos Ya sabéis en lo que vamos, ¿no? A terminar la carrera A no hacer NF Él ya ha terminado Así que vamos a hacer A intentar no hacer NF Espero que no acaben pronto Por favor, lo pido Te dan un poco de tregua, por favor No quiero hacerme un NF Vale, vamos despacio Vale, va, 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 eh Flow, lo puedes conseguir Venga Relájate Calm down ¿Qué pasa por encima de eso? ¡No! Con todo, chaval Se estima me ha asustado Flipas O sea, me ha asustado, tío Lo tenía ahí Así que al final me haré el NF El NF ¿He dicho el NF? ¿Qué he dicho, tío? El NF ¡No! El segundo Como acaba el tercero La hemos liado Como acaba el tercero Hay NFs Y por favor Quiero pasarme el looping Como sea, tío O sea, por favor El looping Yo me paso el looping Y luego ya Entras en meta si quieres Y me das ya tregua para llegar Vale, 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 vale Creo que tengo el punto Sí, sí, lo tengo, lo tengo No revientes Vale, es que dovine, que dovine Que dovine Acelera, pega la vuelta Me cago en todo No nos podemos hacer un NF, Flow No, no podemos O sea, no podemos No podemos ser tan, tan, tan malos Tan mancos Vamos, venga, venga, venga No la cagues, no la cagues No la cagues, tío En ningún punto Vale, de momento creo que llego, eh Vale, hay NFs Hay NFs Corre, Flow Corre, corre, corre Como un condenado Vale, vale, vale Me cago en todo Me cago en el looping ese, tío Que asco me he dado Vale, estoy a 20 segundos del NF Pero tengo la meta delante Pues lo creo Y me cago en la meta Vale, vale Que está ahí Y ya me empiezo a asustar Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Me gustaría que dejaré puesto La like Al final he acabado cuarto Porque ese tío No sé qué ha intentado Ha intentado sacarme de la carretera Para que me hiciera un NF Pero no ha podido ser Porque ha sido más rápido que él Así que nada, chicos Espero que os haya gustado esta carrera Dejad un like Si os ha ido así Nos vemos en el próximo Recordad que esta carrera Está abajo en la descripción Y nada, chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Hasta la próxima Y adiós